De amores y de ausencias se queja un destichado con palabras de fuego, con suspiros de llanto. Con palabras de fuego, con suspiros de llanto. Yo triste lo esperaba del tiempo afortunado, venturas que tan presto llegan a desengaños, venturas que tan presto llegan a desengaños. Divertirme yo procuro y en mis tristezas paso, con número de penas lo mejor de mis años. No los campos aún floridos me alegran que es en vano, si estaba archito el gusto buscar floridos campos. Más tortillo de gozas alegrenes preciando injurias de invierno desde este verano. Incurias de invierno desde este verano. Amor en extremos tales, amor, amor en extremos tales. Amor en extremos tales, amor, amor en extremos tales. Amor en extremos tales, amor, amor en extremos tales. Amor en extremos tales, amor, amor en extremos tales. Amor en extremos tales, 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 amor en extremos tales.